Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras. Ahora, como ya sabéis, estamos en un momento de mercado bastante indeciso o que hay mucha gente pensando que nos vamos más para abajo, mucha gente pensando que es parte del ciclo, así que vamos a analizar qué podría esperarse en los próximos días. Lo primero, vamos a comentar el tema de Flare porque en 2-4 semanas o menos podríamos ver el lanzamiento oficial como tal del token, de la criptomoneda, de FLR, de Spark y es un proceso relativamente sencillo. No me sorprende el hecho de que estén tardando tanto en decirlo, pero sí que es verdad que empieza a cundir el pánico y empieza a haber un poquito de impaciencia ya que estamos esperándolo con muchas ganas y depende muchísimo de este acontecimiento, el futuro de XRP y desde mi punto de vista del ecosistema cripto en general. Antes de seguir hablando de criptos, antes de seguir hablando de inversiones, os recuerdo que nada de lo que diga es consejo de inversión ni asesoramiento financiero, por lo tanto, debéis hacer vuestra propia investigación. Dicho esto, vamos a pasar a los gráficos, vamos a ver en qué situación está Bitcoin, como vemos en el gráfico semanal, no ha cerrado por debajo de las emas, no ha cerrado por debajo de lo que vendría a ser el soporte. Es una forma de dibujar un soporte y, como veis, la última vez que cerró por debajo del soporte fue en marzo de 2020 y tardó mucho tiempo en recuperarse, prácticamente hasta abril. Por lo tanto, podemos también destacar que cuando está cerca de las medias exponenciales tarda más tiempo en despegar. Sin embargo, también lo más importante es que si está muy lejos de las emas, muy lejos del soporte, muy lejos de la realidad de la gravedad, tiene que bajar otra vez al suelo, tiene que volver al soporte al igual que lo hizo en 2017, porque en 2017 vimos una y otra y otra vez cómo venía a rebotar en las emas. Como veis, aquí venía rebotando y cuando tardó mucho tiempo, esto no se lo he escuchado a nadie, pero lo voy a comentar, cuando tardó mucho tiempo de marzo a julio en 2017, en volver a las medias, vimos una caída también muy fuerte, una de las caídas más fuertes del bullrun. Por lo tanto, también hay que tenerlo en cuenta. Y como podréis comprender, en esta situación, en la que no ha habido toques en las emas, es de esperar que haya ahora una resaca fuerte. La pregunta fuerte es qué nos puede llevar a pensar que el ciclo va a seguir, que el ciclo va a continuar, que podemos seguir siendo optimistas. Lo primero, para mí, más importante es que Tether sigue imprimiendo. Tether sigue aumentando su capitalización y si nos vamos al histórico de capitalización de Tether, vamos a observar una caída en esta capitalización en 2018. En 2018 sí que es cierto que el supply o la capitalización pasó de 2 millones de capitalización, 2 billion, perdón, 2,7 billion de capitalización pasó a 1,7. Así que hubo una caída en la capitalización y esa caída ya se recuperó en 2019, 2020, desde entonces, subida absolutamente parabólica. Lo vamos a ver en escala logarítmica, se ve mejor. Aquí tenemos una subida fuerte y no es tan parabólica como si fuera en escala lineal, pero aún así se va incrementando el supply. En 7 días, bueno, vamos a ver mejor en un mes, que se ve mejor. En un mes vemos que sigue aumentando el supply. El 16 de mayo estaba en 58 billones, 58 millardos en castellano, y ha llegado a 62 billones. Por lo tanto, ha aumentado. Y tampoco se compró tanto el dip en cuanto a que hay mucha pólvora todavía en el mercado de las stablecoins. Esto se puede interpretar de muchas formas y personalmente lo voy a interpretar con la forma más optimista y la forma más de que todavía no se ha comprado el dip. Entonces, creo que mucha gente está esperando algo similar a lo siguiente. Estamos en escala diaria y aquí sí que es un soporte en esta zona porque ha venido varias veces y ha rebotado rápido. No porque haya venido a tocar, sino porque ha rebotado. Otra cosa sería que ahora empezar a cerrar por aquí cerca del soporte, ahí ya no sería tan bullish, pero de momento está siendo un buen soporte. Y también es cierto que está siendo una muy fuerte resistencia toda esta zona. Así que cuando rompa al alza y cierre por encima, aquí probablemente muchos empiecen a decir el momentum de mercado ya está cogiendo fuerza. Así que vamos a usar nuestra ponerlas estables que están ya dando rendimientos, que estamos trabajándolas. Las vamos a poner en cripto, los vamos a poner en Bitcoin, los vamos a poner en Ethereum, las vamos a poner en XRP. Aunque, insisto, no es consejo de inversión y podéis tener fiat por si sigue cayendo o por si rompe la resistencia. Si sigue cayendo, sería comprar más barato desde mi punto de vista. Sería, oye, por debajo de 30.000 o incluso muy cerca de 30.000 de nuevo, podría ser una buena compra para largo plazo, porque no es lo mismo comprar en 30.000 o 32.000 que comprar luego otra vez a 46.000. El retorno de la inversión en términos absolutos es menor. Sin embargo, comprar con momentum también compensa, porque si os diera a elegir entre comprar ahora y esperar tres meses a una revalorización o seis meses a una revalorización y comprar ahora o comprar más tarde, perdón, comprar más tarde y tener una revalorización más pequeña, pero teniendo que esperar menos con ese hold, probablemente dependería mucho del perfil. Por eso no doy consejo de inversión públicamente y sí que lo doy en privado. Si queréis consultar, tenéis mi contacto debajo en la descripción. Por cierto, tenéis también acceso al curso y tenéis un código de descuento que vais a ver debajo en la descripción. Es un curso básico que podéis hacer sin necesidad de tener una base fuerte en inversiones. Vamos a echar un vistazo a XRP y personalmente tiene una resistencia muy fuerte, pero a la vez que si empieza a coger fuerza, si empieza a coger momentum, podría ir a romperla o mínimo ir a tocar las emas para seguir cayendo. Pero ya digo mínimo, tiene que haber algún tipo de rally, algún tipo de subida para ir a cazar liquidez, ya sea de compras o de ventas. En el RSI vemos que está aguantando cada vez, va dejando mínimos más altos que los anteriores. Así que en ese sentido, muy optimista. Si nos fijamos aquí en esta situación, vemos que puede estar dejando un soporte claro y cada vez soporta más arriba. Sin embargo, esta resistencia es muy fuerte, es muy clara y hasta que no rompa esta resistencia, personalmente sigo diciendo que habría que esperar, habría que esperar a que rompiera esa resistencia. Vamos a echar un vistazo a la Salcoin rápidamente. Ya sabéis, Dogecoin, que está un poquito más fuerte que XRP, tampoco mucho, pero sí que es cierto que ya se está recuperando del compra el rumor vende la noticia que tuvimos con el tema, con Dogecoin, también tuvimos este compra el rumor vende la noticia de Coinbase. Mucha gente compró pensando que podrían listarlo en Coinbase y aquí vendieron. Cuando empezaron a ver la caída, uy, pero no debería subir porque estaba en Coinbase. No, no. El hecho de que haya un listamiento o que haya algún tipo de evento suele ser de vender. Oye, que no vamos para abajo porque ya se ha comprado el rumor y se ha vendido la noticia. De nuevo, tenemos una resistencia o tenemos un canal aquí y hasta que no rompa una resistencia podemos hacer virgarías con los indicadores, pero hasta que no rompa una resistencia tendríamos mucha presión vendedora. No sé si va a subir antes Dogecoin, si va a subir antes XRP, si va a subir antes Ethereum, pero prácticamente todas vemos lo mismo. No hay ninguna que destaque y están todas esperando a ver que hace Bitcoin. Ya sabéis que no vino en cuanto a que va a subir antes o que sube antes con más probabilidad aquí, pero sí que hay ciertos algoritmos de decir, oye, tiene que haber un orden de subida. Entonces se tiene que respetar ese orden. Básicamente tenéis que pensar en cómo se mueve el dinero, en cómo se llega a la conclusión de que XRP o de que Dogecoin tiene valor. Hay que dedicarle mucho tiempo, ver muchos vídeos, entre ellos los míos, ya lo sabéis, tenéis debajo el link al canal. Podéis ver vídeos antiguos, incluso los de esta semana. He hablado de Dogecoin y lo he comentado porque considero que hay que enterarse bien de la tesis de inversión, no sólo de por qué surgió, sino también qué avances ha habido últimamente. El segundo motivo que quiero traer hoy al canal es el del miedo y avaricia. Ahora mismo el índice de miedo y avaricia se está recuperando lentamente, pero se está recuperando. Lo que vemos es que, es cierto, están los ánimos un poco decaídos, pero si echamos la vista atrás, también es cierto que estamos en una zona donde cuando hubo un tip muy fuerte el 26 de abril, teníamos que bajó esta zona. Así que también es cierto que está un poquito por encima y que ya se está recuperando a nivel de que la gente investiga. Entonces, estamos ganando en optimismo, no porque esté subiendo el precio, sino porque estamos investigando, estamos creando nuestra estrategia. Puede que nuestra forma de invertir sea rotar la cartera. Por cierto, voy a hablar hoy sobre rotación de cartera y si estáis interesados me podéis escribir por Instagram. El tema de rotación de cartera y también qué puede irse a hacer. Básicamente es lo que más nos interesa. Por último, vamos a mirar el Stock to Flow, que es un modelo que se diseñó, que se desarrolló para relacionar la escasez de nuevas monedas con respecto al precio. Y como veis, ahora mismo estaríamos en esta situación, lejos del halving, para los que no llevéis tanto tiempo en criptos. El halving es la reducción de coins que se entregan como recompensa a los que valían transacciones. Para que veáis todavía más claramente en qué consiste, pensad que hubiera una competición de resolución de Sudokus y si ganáis, os dan un premio. Pues cada vez el premio es más pequeño, pero en términos cuantitativos, en términos de cantidad de coins que se entregan, porque a nivel de valor en fiat, no necesariamente tiene que caer. Motivo por el cual vemos este tipo de patrones. Lo rojo es días hasta el halving y lo azul, bueno, cuando estamos en rojo, es que hay muchos días para el halving. Y cuando estamos en azul, es que el halving se acerca. Así que, como veis, está cargándose la pila. Está cargándose la capacidad de aumentar el valor de Bitcoin sin necesidad de que haya una inflación más grande. Es decir, ahora mismo estamos en una situación en la que se está preparando el bicho para atacar. Así que, vamos a observar este modelo también. Y como veis, estaría en esa predicción de mínimo 280.000 dólares por Bitcoin. Esto está bastante respaldado. Es uno de los modelos que más me convence como economista. Ya sabéis, soy economista y soy asesor financiero, aunque no doy consejo de inversión. Y me parece muy válido. Sin embargo, como ya sabéis, no podemos esperar que llegue a 280.000 mañana. Puede haber un margen de error bastante breve o bastante pequeñito en cuanto a días. Pero sí que es cierto que puede llegar a esas valoraciones a final de ciclo. ¿Cuándo podría ser el final del ciclo? Tenéis un vídeo arriba en las tarjetas en el que hablo de cuándo puede ser para XRP. Y en el caso de Bitcoin, probablemente llegue en otoño de 2021. Después volvemos otra vez al reseteo de los mineros y que vuelva a entrar equipos nuevos entre una mejor organización empresarial. Bueno, mejor en la estructura productiva. Así que por eso vemos esos ciclos. Por eso tenemos que volver a pensar en qué momento del ciclo estamos. Como ya sabéis, nos hemos alejado un poquito de esas medias móviles. Así que es cierto que hay que volver a las medias y que hay que coger impulso para subir todavía con más fuerza. Como sabréis si lleváis tiempo en el canal, me gusta mucho pensar en la reversión a la media porque es como la gravedad en el mundo de las cripto. Así que si echamos un vistacillo, simplemente deciros que estamos por el buen camino. No tanto en diario, pero sí en semanal. En semanal vamos por el buen camino y si ponemos escala logarítmica, tenemos una situación similar a la que habría por aquí. Sí que es cierto que las correcciones no eran tan grandes, pero también hubo más correcciones antes. Por último, también recordad que en 2013 hubo una corrección similar a la que estamos teniendo ahora y el rango de esta corrección fue más grande todavía. Así que este sería el escenario menos optimista. Tuvimos una corrección del 70-75% y estaría en una situación muy similar a la que tenemos ahora en días previos a este crash final. Es decir, podría haber un último crash, podría haber una última caída antes de recuperar. Y además, en cuanto a días, es un rango amplio. Es bastante amplio. Y sobre todo, la subida era igual de fuerte. Entonces, lo que sube muy rápido tiende luego a caer con mucha fuerza. Además, tampoco había tanto volumen. Luego, cogió tanta fuerza que hizo una subida del 800% desde la reacumulación. Ojo, desde la zona que yo estoy buscando para entrar con más fuerza o incluso hacer trading a corto plazo. A corto plazo no estoy haciendo trading por esto. Porque, como no hay una reacumulación de estas, puedo comprar más barato, puedo seguir cobrando sin ningún problema en estos precios, aún sabiendo que puede bajar más. Si baja más, aquí sí que podría ser una oportunidad de compra directa, para mí, en Bitcoin. Porque no tengo miedo de que esté en 95% y caiga otra vez a 70%, lo que sería ahora ese modelo mental. Sin embargo, por lo que he estado viendo, es una corrección que ahora es menos probable, este tipo de corrección. Y sería más probable un híbrido entre 2013 y 2017. Aún así, simplemente estamos comentando la situación en general. Y deciros que, para mí, cada vez pinta mejor. Sin embargo, no quiero estar sesgado en esta opinión. Porque si rompiera el soporte, el análisis premorte, si rompiera el soporte, podríamos mirar si baja otro soporte. Y aquí sí que tendríamos menos zona de volumen. Por esta zona, no hay tanto volumen. Es decir, si cae, aquí sí que podríamos irnos al retest del máximo histórico. Pero, de momento, va bien. De momento, va bien. Así que, veamos cómo cierra esta semana. Si cerrara como sigue, o como está, si sigue como está, podría ser muy interesante verlo. Porque estaríamos en una situación en la que los vendedores ya no tienen tantas ganas de vender. Ya han hecho una investigación y ya han visto todo lo que estamos comentando prácticamente todos. Que es cierto que no es la mejor de las situaciones en cuanto a velocidad. Pero sí en cuanto a lógica de mercado, en cuanto a gravedad, en cuanto a que no puede ganar tanto dinero la gente. Otro día haré un vídeo sobre si las cripto es un juego de suma cero o no. En qué situaciones es un juego de suma cero. Y, sobre todo, si podemos obtener una ventaja con respecto al resto. Porque si investigamos, si miramos nuevos proyectos, probablemente podamos avanzar en esa dirección. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Si queréis acceder a análisis un poquito más detallados de otros proyectos, de otras coins, en Patreon lo trabajo. Y también en mi curso. Aunque mucho más en Patreon tenéis una cartera recomendada y ejemplos de cartera recomendada. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.